Mi nombre es Aleida Urango López, soy comerciante, reubicada en el supermercado del Oriente. Mi negocio es restaurante. Mi negocio es restaurante y estoy muy agradecida con la Universidad Pontificia Bolivariana que nos brindó unas capacitaciones para el mejoramiento de nuestros negocios y ahí hicimos parte el grupo de comerciantes de acá del mercado y aprendimos muchas cosas como manejar nuestro negocio, cómo atender nuestros clientes, cómo cambiar, por ejemplo, un negocio de otro, por ejemplo, si se vendía la yuca, había que, por ejemplo, cambiarla, se podía vender la yuca peladita ya preparada para que el cliente se sintiera mejor ya. Pulpas también se venden de fruta, pero mi negocio es de restaurante. Gracias a Dios ahí aprendí muchas cosas. Gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana que me brindó la oportunidad a mí y a mis compañeros de hacer parte de esas capacitaciones. Muy agradecida con el doctor Carlos Eduardo Correa, el alcalde que también hizo parte de este grupo de trabajo y a la doctora Patricia Casar que fue nuestra profesora, la que nos enseñó muchas cosas hermosas y tuvimos muchas experiencias maravillosas. Ahí compartimos entre compañeros cómo relacionarnos, cómo manejar nuestro negocio, cómo atender al cliente y agradecido, pues, queremos que se nos vuelva a brindar esa otra nueva oportunidad para seguir aprendiendo muchas cosas más y para que nuestros negocios sigan en desarrollo. Mi negocio es de restaurante en el local 257 del Mercado del Oriente, segundo piso. Gracias, doctora Patricia, y gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana.